Viene escapando del vértigo de la ciudad con el deseo de rendir un homenaje a estas montañas. Si nada realmente grave me lo impide, dentro de una semana completaré el reto que me propuse, pasar 100 días en absoluta soledad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!